Ay, Carol, mira qué brutal está eso. Sí, yo quiero. Eso es el road course, aquí en el outlet de Canovana. Yo vi estas cosas y me pongo como una niña. Yo quiero como que te parmen todo. ¿Tú no? Pues tengo una idea. ¿Por qué no jugamos bowling? Pero tú te atreves, háblame claro. Bueno, yo he hecho cosas bastante extremas. Lo que pasa es que esto como es tan... ¿Tan qué? Encerrado, me da como claustrofobia y no sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero esto es bien sencillo. Por donde empezamos. Vamos a jugar bowling y la que pierda tiene que hacer eso. Y como yo voy a ganar, a ella le va a tocar hacerlo. Y yo voy a estar abajo riéndome de ella. Claro, claro que sí. Oye, de verdad, ella se cree que porque me ganó la semana pasada, corriendo a Bowkart, le cree que me va a ganar todo. Es que yo soy competitiva. Es más, vete. Vámonos. Esto es aquí. Hola, ¿usted se ha conocido en la Liga? Nos vamos a dar un zapato, ¿verdad? Sí, un zapato. Hola, mi nombre es Neftali Pérez. Soy parte del Grupo Gerencial en el área de Sector 66, aquí en los Outlet 66 Mall en Canobanas. Aquí en Bowling at Sector 66 podrás encontrar ocho líneas, donde podrás disfrutar con tu familia y con todas las personas de todas las edades de nuestra bolera. Los invito a que vivan esta experiencia con nosotros. Esto es aquí. Bueno, sé, algo importante es escoger el peso ideal de la bola, así que acompáñame, que yo voy aquí verde. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Yo creo que es con esta no. EmIEV制 a la segunda mano. Buscar la bola. Si te parezca, te parezca de la bola en el estado. Me llamo la bola. ¡Chau! Ya, ya. Estimulado. No sé, ya. No sé, ya. No sé. Música 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 Podemos tener comida y todo Yo no sé antes pero yo tengo hambre ya Si ya apartaremos hambre ya comida Vamos a la tijama Esto se ve espectacular Me disfruten Que rico que no se te voy a comer Yo empiezo, bye Me voy a meter ahí para que se lo frezque Ok Y a la derecha clara Música 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 Aquí hay truco Porque ella aquí tiene bumpers Porque ella aquí tiene al lado Esas barritas para ayudarle Y yo no las tengo Porque no sabe, tiene miedo de perder Está bien No le va a perder Es que simplemente eso es para aprender a hacer el tiro Mira, directo Ay, bendito Y aquí le quitaron los bumpers de bebé Y ahora no es tira ni una Y aquí le quitaron los bumpers de bebé Porque te dejé ganar No, yo te dejé ganar a ti Bueno, ustedes saben que el reto era Que la que perdiera tenía que hacer esto Y pues me tocó a mí Me acompaño a Melanie para que me explique ¿En qué consiste? Pues el rope course es el nuevo bumpers Del centro de entretenimiento de los oblers de Canobana Son 17 elementos Y consta en tener una diversión A más de 20 pies de altura Sí Aquí estoy yo Como buena amiga siempre Para apoyar a mi amiga Jackie Con panos Sí, a ti Qué linda Ya, let's get your leader Música 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 Música